Tan bonito como este. De verdad que esto parece como si fuera como un videojuego. Un lugar extraño. Extraño porque nosotros no esperábamos encontrarnos esto acá. Nos encontramos en Estación Oriente. Aquí vamos a ir a conocer un poco una de las ciudades con más historia en Portugal. Más templarias donde todavía existen muchísimos castillos. Vamos a esperar que llegue el tren que nos va a llevar de camino hacia allá. En este. Luego de casi dos horas de trayecto llegamos aquí a tomar. Esta es una ciudad templaria y ponerlos en contexto que son templarios. Son digamos como la guardia que protegía a los peregrinos en Jerusalén tras la conquista. Y son distintivos porque tienen como una cruz roja que ahorita posiblemente cuando lleguemos ahí al casco histórico les vamos a mostrar. Así que bueno vamos a mirar a ver que nos vamos a encontrar hoy después de ese trayecto como tan largo. Así que vamos para allá. La plaza del pueblo porque ahí ya está como la casa municipal. Y aquí aparece el nombre de tomar. De las primeras impresiones. O sea muy bonito, verde, muy montañoso. Pero no hay nadie. No hay nadie. O sea eso está solo. Solo. No hay nadie aquí. Por ejemplo en la plaza nosotros somos los únicos. No hay nadie aquí. Aquí había un señor y salió a correr. Y esta es la señora que va pasando por allá. Además que no les gusta el agua pero como ya escampó. Pero bueno. La gente así no le gusta el agua. A lo podaba el señor que escapó. Aquí ya tenemos el logo de tomar. Como siempre la cruz templaria. Y miren acá esta iglesia. Sé que tiene sus añitos. Ok, ahora sí. Bueno, ahora sí. Era que estábamos recuperando fuerzas. Ya ahorita vamos para la zona de... Hay una iglesia que es muy conocida acá. Yo miro como se llama. Se llama Iglesia de Sao Joao de Batista. Pero antes de eso les quería mostrar y cómo son las calles principales de acá. Bueno, yo creo que estas deben ser las calles históricas. Que casi ninguna de estas casas puede ser removida o puede ser modificada. Porque tiene que seguir perteneciendo a la historia de acá, de tomar. Sí, yo creo que este es el parque principal. Uf. Y la de allá era como una especie de plaza alterna. Porque este debe ser la plaza como estado. Bueno, la plaza sí. Además que todavía está lloviendo. Miren allá la estatua templaria. Ah, la cruz. Se las iba a mostrar. Dale ahí. Ahorita la vimos de color rojo. Y eso representa para todo. Miren que hasta el equipo de fútbol de acá tiene el bus. Y tiene la cruz templaria. Y esta es la iglesia. Lamentablemente está cerrada el día de hoy. Pero miren cómo la tienen de bonita. La tienen muy bien conservada. Se ve como si hace poco le hubieran hecho algún mantenimiento. Alrededor tenemos la zona de comidas. Aquí tenemos un hotel. Las casitas siempre que son como las mismas. No se cambia mucho en el tema de la arquitectura. Y esta sería como la plaza principal donde viene la gente y se reúne. Pero bueno. Vean. Esta es la cruz templaria. Así en color rojo. Y la hay por todos lados. Acabamos en dirección para el castillo. Vamos a aprovechar de... Vamos a aprovechar que está lloviendo. Para ver si nos metemos al castillo. Para escamparnos. Mientras más subimos. Más nos deja ver. Primero la ciudad. Segundo el aguacero que viene. Para llegar al castillo. De los templarios. Hay que caminar. Como siete. Diez minutos. Bueno. Hoy nos vinimos deportivos. Porque. Llueve. Escampa. Llueve. Escampa dos veces. Vuelve y llueve. Y aparecemos como. En la película de. Ya que chan de ponte y quítate la. La chaqueta. Cuando uno llega acá. Para ir como si estuviera en una película. Como en una película aquí. Pura zona montañosa. Y con este clima. Calor. Frío. Calor. Ah, claro. Calor. Y también tenemos allá. El jardín. Es que aromático. Ahorita vamos a bajar aquí. A ver que nos vamos a encontrar. Y ya se llegó la lluvia. Ya tenemos esta. Es que reliquia. Esta antigüedad. Que por ahí veo que le están haciendo algunos mantenimientos. Pudimos observar. Miren acá la vista. Oiga, era un lugar grande. Miren aquí. O sea que esto era un sitio grandecito. Esta gente tenía buenos terrenos acá. Pero ahí vimos que están adecuando algunos. Y esperemos a ver si ahí adentro hay algo para que nos podamos descampar. Aquí como que están haciendo una reconstrucción. Miren ahí. Como una obra de arte. Nos metimos por aquí. A ver. Ahí le tienen. Todavía tienen trabajito ahí para terminarla. Uf. Pero es una idea buena de que comiencen a reconstruir todo. Y como a... O sea, dejar algunas cosas. Por ejemplo, vean esa puerta de allá. Con esa fachada. Eso todavía sigue siendo desde los inicios de este lugar acá. Pero esto, esto sí es nuevo y está bien, bien bonito. Y acá ya están estas rejas. Miren el techo acá. Estos espacios así vacíos. El piso todavía lo siguen conservando. Que no se olviden los azulejos. Miren eso acá. Ahí arriba. Miren que todo esto fue hecho a mano. Esa gente que le camelló a esto está. Full. Y aquí ya vamos a salir. A un patiecito como general. Miren acá. Patio abierto. Miren acá arriba. Dícese así. Miren arriba la cruz. La que les comentaba, la cruz templaria. Y aquí este. Miren. Aquí la... Esa letra. Bueno, no entiendo nada. Porque es que eso está como en portugués, pero... No es un portugués como muy claro. Y eso aquí parece como... Si fuera un ataúd. Arriba otro... Otro aviso. Miren allá. Ay, miren este. ¿Cuántos años tiene esta puerta? ¿Cuántos años creen ustedes que tiene? Y otro... Es que otro parquecito. Es que otro parquecito. Otro patio abierto. Miren aquí la pared. Y los azulejos. Primera vez que tocamos los azulejos. Después de tanto tiempo. Ya salimos a otro. Miren acá. Será como... Un parque ya... ¿Ves que un parque? Este es un patio ya más grande. Miren abajo las... Las ruinas que hay. Si usted le gusta ser una persona muy historiadora. Aquí puede aprender porque... De cada lugar hay una... Como una pequeña leyenda de qué era cada espacio. Allá abajito era donde sacaban el agua. Y miren la vista que tenemos acá. Imagínense esto cuando había tantas personas aquí. Todos estos templarios viviendo acá. Aquí era donde se paraban como los reyes y las reinas a... A divisar a ver qué era lo que pasaba. Y ya observamos toda esta zona de allá. Miren... Esas ruinas. Y allá tenían una buena vista. Unos jardines... Full. 10 de 10. Esa gente aquí vivía muy... Muy bien. Miren ese caminito acá. Aunque está haciendo el día gris, pero... Pero esto no le quita... El mérito. Y era lo que les decía. Miren acá. Aparecen unas pequeñas historias. Por si ustedes quieren... Informarse un poco más. Esta es la vista del otro lado. Miren ahí. Miren cuánto tiempo tienen que esperar para... Para volver a hacer una reconstrucción completa de esto. Y miren ahí la vista que tenemos hacia allá. El patio abierto. Y la... Eso era que como la iglesia aparte de la... Sí, era como la iglesia porque miren allá arriba las campanas. Miren allá. Y acá... Ya tenemos como... Una vista. Miren esa vista que hay acá. Miren lo interesante. Miren ahí. Aunque es un poco antiguo, pero... Lo tienen en reconstrucción. Miren ahí. Ustedes pueden creer que toda esta parte de aquí... Todo esto... Es desde el momento en que se creó este... Este castillo. Ustedes dicen que aproximadamente es del siglo XII. 1626. Miren eso todo lo que yo... Ah, miren ahí arriba. Por todo lado están las cruces. Por todo lado. Mirad, a ver si ahorita... Vemos otro lugar diferente. Y acá... Es una capilla. Aquí echaban el agua bendita. Una... Una historia. Miren esto fue desde esa época. Y miren que acá abajo aparecen unas letras pequeñas. Miren aquí. Lleno de azulejos. Y cada azulejo... Tiene una historia. Miren lo bonita. Antes acá venían, rezaban. Se arrodillaban acá. Nunca, nunca me había llamado tanto la atención un lugar religioso tan bonito como este. De verdad que esto parece como si fuera un videojuego. Miren esto. Miren esto acá. Miren esto acá. Miren lo increíble que está esto. Hasta en el techo. Miren esto. En las paredes. Miren. Miren el centro como está. Miren. 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 La sección. Miren. 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 Dice cuánto tiempo. Dice cuánto tiempo pasó para que puedan hacer eso. Miren allá. Todo es como realmente simétrico. Y si usted quiere más información acá también lo dice. Le dice que es cada cosa que está puesta allí, pero bonito. bonito súper llamativo esto miren ahí arriba les vamos a dar a ver si me da miren allá oye así está muy muy bonito esto acá realmente yo creo que se bajaron en el tema de lo religioso y siempre mostrando lo de la cruz templaria entonces uno está como cuando cuando esos edificios esos edificios gigantes que uno mira para arriba y no puede dejar de ver es lo mismo igual igual no hay mucha mucha diferencia pero lo bonito que es el techo todo cada espacio cada detalle está decorado nosotros en latinoamérica cuando cuando hace calor y cuando llueve nosotros le decimos que la gracia de dios quizás porque también estamos grabando el día de hoy pero miren ese solazo que hace pero el aguacero que está haciendo en este momento ese es un segundo patio este patio es miren este patio acá miren ahí y nosotros que pensábamos que ya se había acabado el recorrido y no es un recorrido más grande miren hacia allá dice que esto es el claustro principal aquí el claustro principal miren aquí ese patio que hay acá muy muy bonito o sea esta gente se ve que tenía una arquitectura 10 de 10 full hd vamos a seguir mirando y ya lo que lo distinguía de esos caminos gigantes o sea amplios y acá que hay escaleras para ir para abajo miren esa escalera esas escaleras y esa espiral de verdad y uno pensar de que la gente que es arquitecta mis respetos mis respetos para esa gente para poder lograr hacer todo eso casa de capítulo o sea ver aquí que hay ya vean donde salimos esa puerta está cerrada miren acá está lloviendo miren esto acá o sea tenían lugares en yo creo que los que ni siquiera ni siquiera verdaderamente el rey iba a estar ahí o sea son lugares desconocidos son lugares desconocidos que ni siquiera yo creo que el rey o la persona que vivía acá realmente conoció miren este patiocito acá y en este patio era donde como jugaban casa del capítulo ya así de grande es esto y ahí era donde hacían las reuniones y donde también directamente jugaban dice que el rey llegó una vez aquí nada más a este lugar ya esta vistota que hay acá esa vista que tenemos ya de todo el paisaje toda la zona verde aquí yo creo que el rey se divertía asomándose todos los días para ver aquí el amanecer la zona verde hacia allá dicen que también esa zona de allá era de él pero tenían una buena vida eso sí es verdad tienen una buena vida un lugar extraño extraño porque nosotros no esperábamos encontrarnos esto acá y lo que pasa es que nos lleva a una sala directamente donde nos muestra cosas en referencia del mar del océano y también muestras son pinturas cosas templarias miren acá dibujos de ballenas sonidos náufragos buzos con cruces templarias pero que es esto yo también me pregunto eso que es eso escuchen sonidos del mar miren esto acá será que tienen que ver los templarios en referencia del mar y miren esta imagen acá ahí o sea en el fondo del mar con cosas templarias está muy bien decorado pero no esperábamos realmente encontrarnos esto acá de estas personas de estos templarios miren cosas que nos llama la atención y que o sea lo que sí hemos visto es que son grandísimos o sea es un espacio grandísimo van las cruces ahí y miren este es otro lugar es como una especie de de otro parque de otro jardín abierto y la gente ya puede venir aquí a a ver un poco más miren eso acá o ya espacio gigantesco eso usted tiene para caminar para donde usted quiera eso se llaman claustros pero bueno nosotros lo conocemos como como un lugarcito como patio miren aquí o será que esto se divide en varias cosas la gente está tomando sol porque llueve y hace calor y son pequeñitas son habitaciones pequeñitas miren miren estas habitaciones el piso de madera y son ventanitas que llevan allá al apartado miren allá madera tienen el bombillo nada más esto acá para para prender la luz pero miren ese corredor tan grande que es hasta allá hasta el fondo como eso serán habitaciones dice dormitorio grande era donde llegaba la gente acá y era donde dormían pero las puertas son chiquiticas o sea la gente la gente que como medía miren oiga es chiquito miren ahí son puertas chiquiticas o sea la gente ahora años era pequeña no era no era tan alta imagínense en el año 1543 esto existe desde ese tiempo ese piso es de ese tiempo miren ahí como eran los desagües cuando esto se inundaba y esto daba con vista al patio vean como era el fogón ay eso que será miren como era el fogón ahí metían la comida y todo acá miren como era era grande todo esto era la cocina ay todo esto era la cocina miren acá veo que acá era como una especie de la nevera y acá ya salimos esa la parte de abajo de 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 uno de los patios miren como es un pasadizo y nos metimos y y esto fue lo que nos mostró parece como una especie de de laberinto donde puede ser que también donde traían a a los presos a los reos pero o sea esto le cae agua al ciento por ciento porque es como una especie de desagüe y huele de demasiado demasiado humedad miren allá y tiene mucho eco es como una especie así como de del lugar donde guardaban a los presos o donde caía agua no se sabe y ahí al fondo hay como una especie de puerta como se sentía como era ese aire de no zona de turismo oye muy bonito miren tienen parques pues allá tiene una cancha de fútbol sintética y todo está como muy tranquilo es una zona residencial alejada del bullicio de la gente vean los parques muy bonitos que pasa de que casi pues creo yo que casi no hay gente no les gusta salir a utilizar esto tienen aquí zonas de de ciclovía además las casas son bonitas lo que si vemos es que los edificios no son altos más o menos son cuatro pisos y ya se acabó el resto son casas de un solo piso mentiras esta parte de acá atrás todavía sigue siendo como la zona urbana social y acá es como el parque principal entonces allá vean ya toda la gente afuera les vamos a ver de acá y está este es que como un charquito un laguito un lago si es como un lago y vean lo bonito vean allá le están trabajando fuertemente a espera venga yo grabo aquí una cosa vean ese pato allá oye está bonito ¿no? y ya se pesca hay pescados ahí como que no permiten que nadie navegue y hasta allá le están trabajando a la tierra y una vista bonita desde acá y allá ya está todo el casco histórico miren para allá allá arriba era donde estábamos ahora que por sí siempre o sea siempre la mayoría tenganlo en cuenta que en un porcentaje muy alto los castillos en Portugal siempre van a estar en una colina y bueno y obviamente no es solo para que lo divisen sino que también lo utilizaban de manera técnica para ellos poder revisar cuando venían los enemigos y y está bonito despedidas para que pasemos aquí vean lo bonito hacia acá miren ahí o sea eso es una compuerta que ya la abren y como que llena todo este este el agua acá vean ahí y ahí tiene la bajadita miren ahí oiga está bonito esto acá esta zona vean allá verde y esta es como la calle principal esta de acá aquí las casitas oiga y hay muchísimo comercio de todo y ahorita en la mañana solo que teníamos la cámara descargada todo esto que estaba cerrado principalmente porque nos llovió toda la mañana toda la mañana no llovió y acá ya luego está haciendo calorcito es lo que le gusta a la gente de este clima el día de hoy ha estado muy variado eso llueve hace calor vean ahí las cosas de los templarios ven ahí las cositas para que compre un souvenir y se lo lleve y muchísimo comercio comida ropa estas callecitas que son como las históricas aquí ya mucha gente utiliza para montar su local ya desde el convento de Cristo en este paso que tenemos aquí que obviamente si es muy ancho hacemos la finalización del vídeo esperamos de que les haya gustado se hayan informado un poco más acerca de la historia de los templarios ya con este clima esperamos que pueda mejorar un poquito así que picos para todos chao chao chau chao chau chao chao Gracias por ver el video.